A otra información, el famoso artista urbano Kiko el Crazy acaba con Rochi RD. Sí, dale para allá familia. El intérprete de música urbana Kiko el Crazy tronó fuerte contra su contraparte Rochi RD señalándolo que el líder del movimiento paralelo es un demagogo y un envidioso. En una entrevista para Molucco TV en Puerto Rico, difundida en el canal de YouTube del mismo Boricua, Kiko dice que por esa razón no quiere saber de él y no lo quiere tener cerca por demagogo. Bueno. O sea, él no lo odia, pero no lo quiere tener cerca por demagogo. ¿Tampoco lo va a apoyar? Tampoco, tampoco lo va a apoyar, Lucía. Yo vi uno, uno, uno que, y mi directo. ¿Con Kiko, señores? Señores, Kiko, Kiko, de nuevo revelado con Rochi, volviendo el tema, ¿eh? Recordemos que desde que salió trucho, trucho, ¿eh? Luego de ahí fue todo controverso porque ese fue el tema que despegó a Kiko el Crazy. Entonces al Rochi ver que Kiko el Crazy hizo así frun y se le despegó del lado. Entonces yo entiendo que su demagogo. Yo quiero decir algo y tiene que darle vergüenza a Kiko, quizá al Alfa, que hay que ver que menos habla. Si usted está matando la liga en Estados Unidos, Puerto Rico, qué sé yo qué, fuera de aquí. Y usted tiene que hablar del que está aquí en el patio quedado. Quiere decir que ese que está aquí en verdad es que está dando los números y la verdadera pampara. Porque usted, que está donde hacen los dólares, tiene que ponerse a hablar del que está aquí. Usted tiene que revisarse. No, pero es que Rochi lo pone de vuelta y media. Mira a ellos también. No, no, lo que yo pienso es, tanto como Rochi y Kiko, porque Kiko se le ve que no está pendiente a Rochi. Que es porque le pregunta. Es porque le pregunta. Pero Rochi es de sueña, come, cena con el Alfa y Kiko en la cabeza. Eso sí es verdad, porque ahora mismo, internacionalmente, Kiko está más que Rochi. Internacional. Que Rochi está aquí en el patio acabando, eso no sé nada. Tú me tienes que hablar internacional. Tú le preguntas quién es Rochi, internacional. Kiko tiene que salir con seguridad a los supermercados y cosas. Allá. En Estados Unidos. Porque es internacional, Rochi no. Porque se coló internacional. Está aquí en el patio quedado todavía. Cuando él viaje y se vuelve internacional, ahí pueden ya hablar. Así es, señor. Ojalá que a Rochi, cuando llegue a Tierra Americana, no le pase lo que le pasó a Omega, que tuvo toda la oportunidad del mundo, Omega, de convertirse en una estrella internacional, pero a nivel Dios. Y mire dónde está Omega. ¿Por qué? Por los problemas, estar en la cárcel, ese tipo de cosas. A Rochi, ahora mismo yo lo estoy viendo como Omega. Ah, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, como eso digo, Omega, como eso digo, que no hay Managua. A todo el mundo está tirando. ¿Cómo se llama este muchacho? Que yo vi un video, oye, que dijo que no lo apoyas. Luini corporal, Luini corporal. No lo apoyas tampoco. Se puso Luini también. Está muy altanero, tiene mucho talento. Mira, Rochi es un rapero neto, neto, neto. Pero no lo sabe aprovechar ni manejarlo. Y no por una gente, ve. Exactamente. Manejame a mí o esto, por una gente a coger el teléfono. ¿Eh? Porque ellos artistas. Que no están casi pegados, que han pegado uno o dos canciones y tienen un manejo excelente. Para entender a Rochi, hay que irse a una palabra que dijeron hace muchos años, aquellos muchachos como el Lapi y compañía, que la fama no es para todo el mundo. La fama no es para todo el mundo. Y le afecta mucho como persona. No, pregúntenle a Honguito Gua también. Honguito, en dos días, le llovió la fama, los millones, la jipeta, y ahí Ana con 20.000 problemas encima, gente muriéndose, accidentado, y yo, ¿qué? Jipeta desbaratada, como con 3 o 4 firma, con gente diferente, con un lío que ni él sabe cómo va a salir. Eso le pasa a Rochi. Rochi no coge consejo, sigue desbaratándose todo lo que le pasa por el lado. Mañana, cuando esa pegada no esté, esos medios, como Luis, ni ese grupo, son los que le van a dar vida, y él no la va a tener. Claro. Exacto. Lo que ha pasado, lo que ha pasado con Omega, al principio, que Omega a lo fue que vino a hacer una entrevista, Jackie, no sé por qué, pero recuerden también que tuvieron encontronarse ese tipo de cosas, y ya Omega no es lo mismo. Y ojalá que a Rochi, que un talento demasiado grande no le pase esto, y que se oriente más cuando piso lo de todos. Que todavía tiene oportunidad de levantarse de nuevo, hasta que no haya un manejo dentro de la producción de la gente con la que él está, mira, para ninguna hora. Señores, dice una televidente aquí, Mevocaína, que se llama la... Ah, sí, sí. Mevocaína. Mevocaína. Aquí los camarógrafos que se cansan de hablar por el radio, y le duele la gallata mañana vienen dos tabletas de Mevocaína para ustedes. Muchas gracias, la dama que... Señores, por este programa tiene hasta asesores. Usted dice que no sabe una cosa, y lo llaman enseguida de una vez para decirle eso. Es muy pendiente a la gente del programa. La gente celosa en este programa. Sí. Celosa. Pendiente a cada detalle. No, es para que le meta a Kiko media hora. Que le muevan esto, eh. Que le muevan esto, eh. Que le muevan esto, eh. Si quieres ver a Kiko, tú lo tienes que teñirte y cabello rosado. Es así, señor.